Soy Fernando Montejo y esto es Arqueología en un minuto. ¿Y saben qué se interpreta de las pinturas rupestres? Es bastante complejo acercarse a los significados. Algunos científicos que lo hacen, sin embargo, es difícil acercarse a qué significaban estas pinturas rupestres o qué se estaba significando en esos paneles rupestres. Pero la arqueología se puede acercar de manera importante a algunos elementos que están plasmados allí. Como se representa la fauna, la flora y algunas escenas que podrían estar vinculadas a la ritualidad indígena, al pensamiento indígena, pues es posible, en algunos casos, lograr un acercamiento a qué se representó ahí en esa roca. Si quieren saber más de la arqueología y de los paneles rupestres, sigan viendo Arqueología en un minuto. Colombia, potencia de la vida.